¿Por qué anda Gabriel en tanto secreteo con Lalo? Ay, mamá, siempre andan así. Yo que tú abriría bien los ojos. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Ha estado bailando toda la noche con esa fulanita que anda por ahí? A lo mucho habrán bailado un par de veces. ¿Has estado pendiente? ¿Quién es ella? No sé, no la conozco. Debe ser invitada de los Maidana. No lo creo, pero lo averiguaré. Tú, por tu parte, trata de averiguar algo también. Y atenta. Que como un rayito claro de luna. La gente vive participando dentro de su familia. Hola. Hola. Ya nos conocimos. Soy la novedad de Gabriel. Sí. Ellas son mis amigas, Marilu, Pamela y Silvia. Perdón, ¿cuál es su nombre? Lucía. Mira, Lucía, mis amigas y yo tenemos una gran duda. Marilu dice que tu vecino te lo has traído de Italia. Pamela dice que es un modelo francés. Y Silvia y yo creemos que te lo has comprado en Miami. Queremos que nos saques de la duda. ¿No? ¿Mi vestido? ¿Es de acá? ¿Qué quiere decir de acá? De acá quiere decir de acá. No está claro. Entonces tienes que decir el nombre de la boutique para ir corriendo a comprarme a docena. No, yo creo que ella tiene una diseñadora muy particular. Que debe ser una maravilla, por lo visto. ¿Crees que podría cosernos a nosotras también? La boca. ¿Perdón? Digo que empezaría por coserles la boca para que no hablen tantas estupideces juntas. Oye, ¿qué te pasa? No tienes que ser tan grosera. Déjala, hija. ¿Qué otra cosa puedes esperar de esta gente? ¡Claro, hija! ¿Qué puedes esperar? ¿Que sea igual de frívola y tonta que ustedes? Que lo único que piensan es en explotar al maridito o al papá para que les compren la ropa linda de Miami cuando ni siquiera saben lo que cuesta ganarse ese dinero. ¿Y a qué te has creído que eres para hablarnos así? Ahora mismo te largas de esta casa. Si no me sueltas en dos segundos, ese ojo se te va a hinchar en cinco. ¿Pero qué está sucediendo aquí? Esta malcriada que se ha portado groseramente con nosotras nos llamó histéricas. Hasta quiso agredirlos. ¿Qué? No es cierto. Ellas empezaron y si me buscan, me encuentran. ¿Quiere decirme con quién ha venido? ¿Quién la invitó? No, no puedo. Ya decía yo. ¿Sabes con quién estás hablando? No, ¿y usted sabe con quién? Soy Estela de Valdeavellano. Y yo soy Lucía Morel. Escúchame, muchacha. No quiero armar escándalos en mi fiesta. Quiero que te vayas sin decir una palabra. ¿Por qué si no? ¿Por qué si no? ¿Qué, Estela? Aníbal. ¿Qué manera de tratar es esta una de mis invitadas? ¿Invitada tuya? Sí, la señorita Morel es invitada mía. ¿Algún problema? Es que se portó muy groseramente con nosotras. Nos insultó y nos agredió. No es cierto. Lo único que dije es que eran unas histéricas. ¿Te das cuenta, Aníbal? Sí. Hace tiempo que me di cuenta. Vamos, chicas. Y aquí algo huele muy mal. Debe ser porque a las chicas se les abrió el cerebro. Ah, tranquila.